La oración del profeta Elías Fue contestar en el monte de carmena Fue con callón del cielo y consumió El holocausto La oración del profeta Elías Fue contestar en el monte de carmena Fue con callón del cielo y consumió El holocausto No hay imposible para Dios 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 Dobla rodilla, pueblo de Dios Dios escucha la oración Dobla rodilla, pueblo de Dios Dios escucha la oración La mujer no tanto deseaba tener a un hijo Pero jamás lo ha tenido La mujer subió al templo para orar Y Jehová le concedió Daniel oraba tres veces al día Porque fue echado en el bosco de los leones Y Jehová mandó su sangre para cerrar La boca de los leones No hay imposible para Dios No hay imposible para Dios No hay imposible para Dios Dobla rodilla, pueblo de Dios Dios contesta la oración Dobla rodilla, pueblo de Dios Dios contesta la oración L Kann, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o asi liyor a las roной ¡Lacaksın! ¡Muéntico, lauk! ¡Muéntico, laombia!